Esperame que se equivoco Atlético, Sevilla, Independiente, pelota hacia la derecha, va Menéndez hacia el fondo, pica Silvio Romero, centro pasado del segundo palo para Velasco, quiere de cabeza la arco, Romero, el chiro, gol, 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 de Independiente, gol rojo, gol rojo, gol rojo, gol rojo, gol de Silvio Romero, por la derecha la construyeron entre Bustos y Menéndez, Romero partía en offside, por eso no quiso intervenir, centro pasado, la metió Alan Velasco de cabeza, y con el testazo del chino Romero, Independiente, la empuja hacia el gol, hacia el valioso gol de Visitante, tenemos 20 minutos en Tucumán, Independiente 1, Atlético 0, Silvio Romero lo llena de orgullo rojo.